Se está realizando una capacitación al servicio de hemoterapia del próximo inaugurar Hospital del Este en el tema específico de registro de células de CPH. Ustedes saben que en algunas diferentes enfermedades, como por ejemplo algunas enfermedades de la sangre, como las leucemias u otras enfermedades, muchas veces hacen falta trasplante de médula ósea. El trasplante de médula ósea existe de tres modos, el autotransplante en algunas situaciones específicas o un trasplante de médula ósea con donante. Los donantes posibles para donar médula ósea entre los familiares se da solo en el 25% de los casos y el resto de las situaciones hay que acudir a un registro de células progenitoras hematopoyéticas que es un registro internacional del cual la Argentina a través del INCUCAI forma parte. Entonces Tucumán ya tiene acá un registro que conformamos y derivamos a este registro internacional en los diferentes sitios donde la gente va a donar sangre. Entonces, por ejemplo, tenemos una posta en el banco de sangre de la provincia, también en centros privados o en algunas campañas que ustedes ven que realizamos donde la gente también puede expresar y puede donar vida en vida, que es la manera, ¿no? Porque es tan solo a través, formar parte de este registro es tan solo a través de una extracción simple de sangre y la cantidad de ayuda es inmensa. Entonces el servicio de hemoterapia del Hospital del Este va también a contar con una posta de donación y la idea de hoy es que todo su servicio con sus técnicos se capaciten para poder así recolectar la voluntad y aquellos que quieren donar vida en vida para este registro. ¡Gracias!